Buenas personal, soy Lonchas y bienvenidos al segundo episodio de la serie Sí chicos y chicas, ya he encontrado un nombre a esta serie y el nombre es Lexosy no me quiere o sea, ya veis, me ha abandonado aquí solo ayer encima provocando por los comentarios para robarme suscriptores es que donde se ha visto, donde se ha visto esto pues bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser un episodio todo el día os voy a explicar mi vida personal, vale tengo ganas de comentar con vosotros ciertas cosas y os voy a explicar un poco pues mi vida personal yo soy un chico de una ciudad muy bonita de España, vale por si no lo sabíais y tengo unos cuantos hobbies el primero es subir fotos indecentes a Instagram así que si no me seguís en Instagram, por favor, seguidme, vale es arroba ruilonchas y entre ruilonchas un guión bajo ahí me tenéis que seguir y le dais a like sobre todo si os pone mi barbita entonces, después, aparte también tengo otros vicios como es beber y hacerme fotos para Instagram vamos, anda, déjate ir a escribir bolleces ¡Lachitas, que he llegado! mira, mira, y te he traído un regalo te he traído un regalo a ver, a ver, presentaciones, ¿dónde estás? mira, aquí, por ahí, en la puerta de tu casa joder macho, siempre vienes con este bicho, en serio ¿tú has visto el nivel? o sea, ¿tú has visto el nivel? espérate, que ahora lo que hemos de hacer es nos hemos de juntar en la misma tribu, lonchas pues ahora, ven eh, espérate eh, ¿no los perderemos? ¿qué vamos a perder? estamos tontos a ver, aceptar ya está ¿eh? ¿has visto qué nivelazos que te he traído de bichos? parasaurios, tío, en serio ¿no hay otra cosa mejor? ¿algo... alguna queja? no, no, ninguna duda pero yo tengo un ninja y tú no oye, el... eh, a ver primero, lo que me han dicho en comentarios, lonchas la gente me echaba de menos sí, por desgracia, ¿eh? a ver, este bicho, lonchas, te lo digo es de un mod aún no ha salido no sé si va a salir por cierto, ayer estuve mirando los 5 bichos que van a poner en la siguiente actualización que es a final de mes vaya basura de bichos vaya puta basura y después, otra cosa, chicos y chicas eh, yo de... yo no voy a subir vídeos de esta serie ¿vale? ya, o sea, es que de verdad que no puedo no tengo tiempo o sea, los que me seguís sabéis que es que no estoy casi ni subiendo vídeos estos días porque es que estoy súper liado con temas de servidores pero sí que le he dicho a lonchas que, oye que le voy a echar una mano y que en sus vídeos voy a aparecer si puede ser cada día puede que algún día no pueda ser yo qué sé porque él grabe una hora que a mí me es imposible porque en ese momento estoy reunido o cualquier cosa y entonces pero si es por trabajo pues yo me aplaceré el trabajo o sea, me lo pondré a otra hora y grabaré con él entonces que lo sepáis, ¿vale? lonchas me echaban de menos en comentarios todo el mundo echándome de menos, ¿eh? madre mía lo que tengo que aguantar a veces a ver perdona, ¿alguna queja? no, no, ninguna ninguna me estoy estando en madura ya ya que estoy aquí yo aquí que he venido ¿sabes? con una persona humilde en fibra siendo nivel 19 que es lo que he podido levear antes de que empezásemos aquí mira, te traigo 4 de metal con mi todo muy buen corazón madre mía ¿quién me lo va a decir a mí? a ver me he hecho dos botas así de gratis bueno, pues ya estoy ¿qué te parece? ¿quieres ir con los parasaurios a dar una vuelta, lonchas? ya que los he traído los parasaurios un segundo necesito maderita yo tengo, ten que farmar un poco pues déjamela aquí en este armario ya, yo te lo dejo vale, perfecto mira, también te dejo piedra y fibra y piel madre mía por fin voy a tener lo que quería meto la serie es que llego yo y tiene lo que quiere madre mía si quieres hacerte ahí te he dejado flechas y demás si te quieres hacer una ballesta oye, lonchas ¿y este fabricator tamaño yo que sé ¿cómo lo diría? ¿Lilliput? ¿de dónde coño ha salido? de esta mesa de aquí a ver a ver, lonchas para ayer para el vídeo que vimos no me echaste de menos tú mira lo que tengo aquí mira espérate que la voy a colocar pipim ¿qué? ¿lo enchaste? mira mira, mira, me voy a estar aquí aquí durmiendo ¿has visto que te dice hello cuando entras? welcome bueno chicos pues este era el mod que quería yo de construcción que aquí veis todo lo que se puede construir y hacer ¿cuánto voy a tener que farmear? sí, voy a tener que farmear como un cerdo pero es que el problema no es esto ¿sabes cuál es el problema? espérate que he puesto la especula sin querer que es que son dos mesas esta me molesta aquí recoger mira, son dos mesas no sé que ha corto este mod que es que hay otra lo que estoy pipando es que yo sin tener aprendido nada no, no, no hay que aprenderlo mira, otra mesa con más cosas para craftear la decoración y todo ¿pero tú qué quieres? ¿jugar a los sims o jugar a Dark? hey, me voy a hacer una casa futurista madre mía tú mira todo lo que mira, linkote, madera me piden tantas cosas que durante a lo mejor un día no subo un vídeo de todo lo que tengo que estar farmeando aquí para poder hacer nada bueno, a ver tampoco lo tienes muy chungo piensa una cosa piensa que el ah, por cierto qué cojones que tienes y lo voy a decir ahora en el vídeo pero qué putos cojones que tienes a ver, a ver, ya viene aquí a echarme ayer empieza a decir bueno, claro es que como he estado configurando el servidor y lo he puesto mira tú has puesto los mods del servidor vale, vale no, no, no espera, espera ¿quién ha configurado todo lo demás? porque dice no me acuerdo de cómo hice esto yo mis cojones si lo hice yo sabes que me avisa no, no me avisas me dices oye, el servidor y te dije vale, ya te lo monto él puso todos los mods pero después yo configurándolo y en el vídeo dándose lo que lo había configurado él ¿qué iba? pues no me acuerdo no te acuerdas no, no, no me acuerdo que voy a acordar de lo que ah, no te acuerdas que yo te configuré el servidor de eso no te acuerdas compañero de eso no me acuerdo tealoncha ¿sabes qué podemos hacer en tu vídeo de hoy? ¿has cogido las cosas? no, no he cogido nada estoy aquí formando escúchame un momento hemos de ir a tomar un tranquilo pero ¿por qué un tranquilo? ya me abrió ya me está liando del día te explico el motivo porque ¿quieres hacer la casa futurista compañero? sí, pero bueno ya lo he necesitas mucho metal ¿no? sí y para metal no necesitarías por casualidad si necesitas metal dentro de eso no necesitas un tranquilo para farmearlo así rápido no sé pequeña idea bueno chaval que es que paredes que necesito lana ¿qué? 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 paredes que necesito lana ¡hostia! lonchas para eso hemos de hacer la cocina para tamear a las aquí hay una cosa un reactor de fusión que pronto estará todavía no está parece ser lo tienen que incrementar aún el este muy bien es decir esta casa no sé yo el día que la acabe a lo mejor me he muerto madre mía o sea vamos a decir esto chicos y chicas va a ser una serie hazte cosas allí hazte ballesta ahí aquí ballesta ahí les voy a pedir una cosa a tus espectadores ahí te creo todo cógete el spike glass que te lo tienes ahí escúchame un momento ya que es mi primer episodio haremos lo siguiente como yo domino porque a ver date cuenta que es el primer episodio pero ya está mandando en mi canal pero ya vamos es que solo faltaría ¿sabes? que llega que llego aquí y después de que me digan que me echan de menos y no voy a mandar pero no te lo crees ni tú chaval pues bueno a lo que iba vamos a hacer una cosa a ver que os parece mi idea así un poco cabrona vamos a coger y vamos a me vais a decir que queréis de vamos a decir de las stats del personaje me vais a decir una stat para que suba más de lo normal imaginaros pues me vais a decir el peso está tocado y la velocidad está muy poco tocada en vez de subir dos sube tres la velocidad por cada nivel en un jugador ¿vale? pero me vais a decir ¿qué stat queréis que suba más de lo normal? imaginaros hambre comida agua oxígeno velocidad de crafteo daño vida igual que diréis que suba menos y así vais a ir hasta decidiendo un poco las estadísticas del personaje de lonchas así vamos a ver si palma mucho si palma poco todo va a depender ¿a cuánto nivel has puesto en mi muñeco? a 100 vale voy por el nivel 67 mucho a ver que da igual a ver si quieres te subo los niveles te pongo 300 que yo quiero que me escueste también un maldito animal como me ha costado a ver yo te digo una cosa los niveles están puestos de tal manera ¿vale? para que yo no he tocado nada es decir teóricamente es por defecto pero lo que sí que puede estar pasando es que por ejemplo un mod de dinos haga que tu nivel sea más del 100 eso no lo sé porque yo no he mirado los mods en ese sentido ¿por qué tengo así la vista? ¿hay un lagazo? no yo voy bien vale ya está arreglado arreglado a ver acompáñame hombre una noche más que sorpresa sorpresa en un parasaurio pero bueno voy a ir a un parasaurio oye oye la gente lonchas lo echaba de menos decía queremos un parasaurio en la serie ayer no había comentarios de esto pero seguro que hoy los hay ¿dónde estás? pues lonchas a ver un momento estoy llegando o sea ¿dónde te has ido tú? ese mono tiene algo raro estoy en la orilla del mar en la orilla del mar no donde está el pronto y este ah yo pensaba que había sí de pronto a la izquierda que hay un mono que suelta algo raro por detrás ahora vengo eso raro a lonchas se le dice mierda es como un humillo verde a ver ¿qué es esto? es un legendario es un legendario lonchas ¿cuál va a dar un guantazo que va a doblar? ¿necesitas de mi ayuda o no? no ya no ya está hecho vale ¿te le das tomado? es que era un nivel 15 y solo que sabe lo que hace esto madre mía ¿qué te intentas? es legendario es legendario por algo es legendario ya verás va a soltar una galleta de 1520 lonchas 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 ¿qué estás haciendo? dejando aquí tirado al parasaurio que te he traído yo con todo mi corazón ahora voy voy a dejar este en casa no sabes lo que me ha costado domesticarlo de este nivel ¿eh? o sea me ha costado tanto como sacarlo del comando madre mía ¿eh? nivel 50 hace 57 daño es decir si me vuelvo a encontrar el dodo ese me revienta ¿el 1200? ¿el platinum? sí, sí el dodito pues ¿sabes qué te digo lonchas? lo voy a ir a tamar con un par de colones ahora mismo no hay que encontrarlos no es que voy a ir donde ayer lo dejaste a ver si sigue allí pues se dirá el cabrón y voy a ir a tamearlo que he estado pensando esta noche un planning buenísimo a ver pues yo voy bien pájaro ahora a ver lo primero lonchas ¿está el mod del gancho infinito? sí, lo pusiste si no lo quité sí creo que no sé a lo mejor lo quité porque como yo no soy mucho de eso pero necesito el mod para tamearlo o sea necesito ese gancho para tamearlo pues mira, a ver búscatelo pero yo no sé si yo creo que no lo ven que lo quité a ver déjame ver esos son pentas ventajas y yo no quiero ventajas aquí hay que hacerlo a ver, ventajas no está mira, el gancho normal me vale hazme un gancho por favor que no tengo nivel aún ¿cómo se llama? se lo tengo en español el juego vale, pues gancho vale, ya está gancho hazme un gancho no sé si a ver gancho necesito flechas de piedra y cemento y vale, eso tengo eso también tengo se hace en el smitty ya, ya si los tres estoy en el smitty ¿qué te falta? flechas de piedra ¿te las acabas de poner? ah, vale pues voy para allá dame un segundo que me llaman por teléfono como siempre bueno chicos pues ya estamos aquí creo que ya están hechas las sí, sí, sí ya los he sacado de coger los he sacado de coger Lonchash una pregunta así como quien no quiere la cosa ¿sabes? no te habrá contratado ahora una compañía de teléfonos para trabajar de telefonista porque últimamente no paran de llamarte ya, es lo que tiene que tener pareja macho bueno, una cosa desde aquí a la pareja de Lonchash un besito muy fuerte una cosa que tengo que decir Ninja como todavía no está bien pues incrementar estas cosas no tiene asiento el pobrecito así que para que lo sepáis y no os volváis locos le hemos hecho un forcetame porque si no no hay ninguna manera de montarse en él así ya pues podemos ir en él vale, yo Lonchash sígueme ¿qué te parece Ninja? ¿qué te ha parecido? bonito, eh yo cuando lo vi dije a ver yo sí, sí yo voy en pájaro tú voy con pájaro yo voy a ir a pata y vas a ver la técnica que he estado pensando la noche después de ver tu vídeo ¿tú crees que eso es tameable? que es lo primero te digo tengo pensado la primera técnica es intentar un tameo pasivo pasivo ah, pasivo creo que lo intenté no me acuerdo no, no me acuerdo ahora y si no funciona me voy a enganchar con el gancho está aquí está aquí oigo la música latinium vengo por ti sé que me has estado esperando durante un episodio tampoco ha sido mucho no te quejes voy a mirarle un momento las extractivistas es que corre mucho el cabrón para verlo está muerto casi tiene 950 millones de vida ese va a ser mío lo voy a tomar no te preocupes ¿seguro? y tiene de torpor 7 millones hostia que susto tío le he visto venir hacia mí creía que me reventaba no, no, sí a ver el problema es los 7 millones para dormir eso ¿vale? sí, hace falta tenemos unos dardos pero no están hechos todavía a ver yo déjame acercarme a ver si se puede en pasivo que esa va a ser mi primera opción aquí está no te ataca es pasivo oye, pero que me estoy acercando piensa que yo voy andando porque no quería sí, pero te estás yendo ¿dónde vas? hace lleno si está detrás de ti no lo he visto coño, pues míralo ahí no oye la música baja la música ahí lo tiene hostia pues pasivamente no se puede ¿cuántas millones de vida le quedan lanchas? no tienes un Speck Lab para mirar, mamón ah, sí pero es el especial es el bueno el que nos gusta a todos pues le queda 25 no me da tiempo 25 mil 25 millones no sé que se mueve muy rápido ahora te digo espérate 25 millones bueno a ver ¿quieres probar una cosa? pero ¿puedo morir en el intento? sí, hombre si vas a morir sí lo quieres probar qué hijo de la gran si vas a morir sí que lo quiero probar escúchame le voy a dar con boleadoras para ver si lo puedo bloquear si lo podemos bloquear tenemos un paso adelante a ver, dale dale, dale espérate, espérate lonchas espérate porque a mí esto es una cosa que me he de mentalizar no hay que mentalizarse si no lo vas a cazar ¿qué más te da? porque voy a morir primero fallado joder sí que se mueve el cabrón a mí que no se me acerque que yo ya lo conozco ya fuimos amigos y de lo poco creo que no le haces nada es que no, que no te ataca tranquilo que te está ahí de mirandas pero si le doy un golpe con boleador me tendría que atacar madre mía puntería le llamaban a ver lonchas hace días que no juego o sea, ¿sabes lo que es estar programando dos punterías tres días? no mira, mira lonchas, lo he bloqueado vale, pues disparale y yo te digo si le sube que me atacan los bichos que me ataca un parasaurio y me ataca un parasaurio corre por tu vida le he pegado un tiro vale no le sube el torpor nada nada y ahora esperando aquí me largo yo por si acaso se pone un poco totito me ataca un parasaurio pero que es un parasaurio es que no te va a hacer nada que no me va a hacer nada chaval que de cada golpe me saca vamos y ahora viene el todo plateado corre no, no, no sube, sube, sube ahí te coja bajo del mar que ya no te sigue ya no te sigue bueno chicos pues yo voy a lo que iba a hacer porque como veo que este me está liando ya mucho al final oye lonchas que la gente me echaba de menos ¿tú no me echabas de menos? si pero vamos a pero venga que anda que nos tenemos que ir que te agarro y nos vamos bueno ya voy yo por ti anda tranquilo, tranquilo si estoy haciendo por aquí es que le estoy haciendo el lío al parasaurio pero que lío pero si ya pasa de ti hace rato el parasaurio no pasa de aquí eh venga cogeme cogeme dice espera que te cuidado que no puedo el parasaurio que me pega pues te pega no puedo llevarte pesas mucho gordo pues mira también te pega a ti por listo ¿sabes? por listo no, no, le paga el bicho a este pi ah ya está cuidado que te van dos amigos a verte pero esto por qué o sea aquí la cuestión es joderme a mí ¿no? llego aquí nuevo y en vez de recibirme como un buen invitado encima que me invento el nombre de la serie lexossi no me quiere ¿eh? pues cógete si quieres a ninja y vámonos pero espera un momento primero deber tendré que matar a estos dos ¿no? porque si no me van a matar ¿por qué te tienes que enfrentar con todos? porque a ver soy lexossi madre mía mía que ayer todo lo que hice en un momento en la que me está liando hoy toma el malo culo toma los dos los chaval soy the fucking boss bueno pues nada aquí estamos de esperanza vamos pa' la loncha loncha si no le podría subir algún nivel de peso ¿sabes? mira me estoy adelgazando estoy tirando cosas hombre si pues ya puedes pesar poco macho pero muy poco bueno chicos pues ya te va agarrado el exossi el deseado tiene cojones tío es que no me había fijado ni en tu nombre todavía en serio después de lo que me dijeron ayer lonchas vamos a ir un poco lentos porque pesa un poco está gordito vamos a ir a una zona que vi antes que hay un animal que quiero pero me has dicho que estoy gordo no que no he dicho eso vale vale pensaba a ver ten cuidado porque esto en cualquier momento va a tener que descansar y a ver donde te dejo yo a ti que no te hagan daño ni pupis pues vamos a parar aquí un poco más adelante un poco más adelante a ver si ves un 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 que pasa que pasa esta música es por biomas se han puesto música por biomas y todo yo que se a ver que yo no miro las actualizaciones ah no no mis cojones porque hay otro todo ahí donde ahí enfrente no vayas a por él porque no te cojo a ver esta zona hay que buscar un águila que quiero que me ha dado mucha atención este también está a punto de morir eh lonchas si no sé porque siempre saben como a punto de morir el 125 además es más nivel que el otro no le va a decirle es que te mete un puño y te dobla eh eh del otro me he podido escapar a mi no me ha matado un todo de momento y me he enfrentado a él no como tú no si te he cogido a quien me has cogido tú yo me enfrenté y me quedé con dos huevos echándole flechas a ver tengo que recordar mira 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 el dragón que bonito hostias tío avísame que no lo había visto pues como me vea muy doblado me 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 el tec ahí el quien había un t-rex tech mierda vale pues nosotros buscamos un aquí hay otro mono de estos bosses eh lonchas que le sale humito como si se hubiese trago un pedo no quieres que le pique el nivel no no ese no lo quiero ya quiero lo que estoy buscando lo voy a tener por aquí y yo ya me estaba me está palpitando el corazón ahora cuando lleguemos chicos al sitio volvemos bueno chicos pues ya estamos aquí ahí está lo que yo quiero ahora lo enseñaré porque si no me revienta este se ha tameado a un tilo alguna cosa decir en contra del tilo no ninguna ninguna voy a ver que todo el torpor tiene este bicho que quiero ese es que lo veo porque ahora me da un mal rollo venir por aquí solo hola ahí está ahí está está detrás de mí el cabrón no lo veía es fácil de dormir creo que es que me están atacando entonces no me dejan ver 7000 y de vida 2000 tampoco es una maravilla ¿lo ves? sin morir yo voy a morir seguramente espérate un momento que me quitan las cosas que hay para aquí eh, ¿a quién estás atacando? vale, le acabo de dar pasivo vale espérate lonchas, voy a por la águila espérate, espérate que tengo aquí problemas con unos bichos ¿te tienes problemas con bichos si quieres ir a por una águila? madre mía, lonchas pues si me quieres si me ayudaras un poquito a lo mejor pues ¿cómo quieres que te ayude? pues matando al soldier este, los huevos que me están dando todo el rato ahora voy a ayudarte que es un 330 ya está, ya no me hace falta tu ayuda no, pues mira, aquí te viene otro ¿dónde? bien hecho, ¿no? ¿qué es esto? ¿mágenura? ah, vale, vale sé lo que es bueno, pues ahí está el bicho ¿estás preparado? ¿el compañero? espérate un momento ahora cuando te digas listo ¿dónde está ahí? una, dos espérate bajando, ¿no? no sé esto, esto vale, vale le pega la altera vale, vale me lo va a matar pero da igual si me quedo con esa águila altera va a ser un sacrificio vale madre mía espera, espera, espera que ahora me están persiguiendo no sé cuántos sí, sí, los sé, los noto espera, espera que voy a defenderte yo vengo aquí con el bicho ¿vale? tú intenta dormirlo y yo intento sacarte de estos de encima no puedo defenderme que mira por mí me pilla me va a pillar y va a meter un mordisco que lo vuelo uff hago noto de todo le voy por detrás le voy por detrás le voy por detrás le voy por detrás pues sí eh, creo que se pira sí, se pira ya está, le ha dado, le ha dado ahora tendría que caer o no aquí me la juego metiéndome por estas zonas voy a hacer una cosa ¿y el Tera Lucha se ha muerto? no, no tiene que estar esa pira pa' ir al andor o no voy a perseguirlo con mi dilo sí, pues a ver si lo persigues pues yo no lo veo ya a ver, voy a por el Tera hemos de encontrarlo, Lucha entonces el Tera lo ha dado ahí está, ahí está no un viaje lo ha dejado en otra piedra madre mía el águila vámonos, chica es que se ha metido que lista es que es muy lista se ha metido en la zona más rica de árboles el juego hombre, pa' que no la tomes ¿dónde estás, Lonchas? yo casi en el volcán ¿pero ya la has encontrado o no, la tila? no, estoy en ella seguirá por aquí se habrá dormido yo estoy haciendo Lonchas la inspección terrestre la Lonchas la tengo está en el suelo pero no está dormida espérate la tiene a ver si te ve eh, te veo el tag ¿ves ahí? ¿la ves? sí, sí toma, le he vuelto a dar uno mira, mira sobre todo no rompas ningún árbol no la veo ahora esta ha de estar por aquí por huevos mira, Loncha eh, creo que la he visto sí, sí, la veo, la veo ¿dónde? si ves mi tag, sígueme sí, te veo el tag este es el tag de mi bicho ¿he dado? no, veo el tag de nuestros bichos voy a buscarte a ti voy a buscar tu tag espérate porque ahora te has ido, ¿no? pa' arriba, ¿no? es que más está con niebla esto la veo, la veo, la veo está yendo hacia volcán hacia volcán, vale sí está saliendo de árboles el último que he visto de ella uff vale, yo estoy en volcán ya he llegado a pata he dejado a los bichos ahí, ¿eh? sí, tranquila a ver, porque el último que la he visto ahí, ahí la veo ahí la veo el tema es que en volcán vamos a palmar tú y yo lo sabemos, ¿no? o sea, no ya lo damos por supuesto está bajando hacia abajo ahora hacia abajo hacia el volcán ostras, tú que esto es muy complicado que hay mucha niebla, mucho bicho, mucho to madre mía a ver me he bajado abajo del todo, macho a ver si veo un poco más que me tengo, tengo sed ahora tócate la nariz ¿sólo la nariz, lonchas? ¡sólo la nariz! madre mía estoy yo huyendo aquí de animales como un condenador bueno chicos, pues hemos perdido a ese águila pero para aquí tenemos otras cuantas más este hombre ha encontrado un pavo de oro real pero no sé dónde estar a mí me hay una araña enorme hay varias yo las estoy viendo hay varias ¿tú dónde te has metido más o menos? pues a ver ahora mismo he bugueado a la araña enorme que no me puede dar y yo le estoy dando chaval ¿pero dónde está? aquí, en la playa esas que son como negras todas feas medianas en la playa dice mira que la has bugueado que no me puede dar la he bugueado sí, sí, sí el problema es que yo estoy por la playa pero no te veo al lado del pavo real estoy que hace una oveja por aquí sí, sí al pavo tampoco lo he visto ¡Lonchas! ¡Lonchas! que me viene a atacar aquí me viene un bicho ¿dónde leches se habrá metido este chico? corre, corre el exóso ya está, ya está leches la 4x4 era por la zona donde hemos visto las sí, ¡Lonchas! y tengo una encima justamente una de esas aquí la tengo encima ah, bueno voy para allá se ha posado en el suelo ¡Lonchas! la voy a dormir la voy a dormir pues no hay aquí aquí no está pues no sé dónde está ¡Lonchas! sí, pues yo, ¡Lonchas! puede que la tenga un regalito definado para ti vale, creo que te veo vale, sí te veo te veo ¡Ah, sí! mira, la gallina esa la gallina la cosa esa rara cuidado, Lonchas que la gallina a veces depende de cómo le dé te puede atacar creo que me está atacando sí porque te has acercado demasiado aquí está, aquí está que me persigue muchos bichos ahora yo me encargo de dormir ¡Lonchas! te persiguen todos los bichos porque te has acercado demasiado a la gallina esa no pasa nada tranquilos están ahí atacándose entre todos ahí reventar, reventar ¿vas a dormirla mientras se está pegando contra una jirafa? la jirafa no... bueno, pues voy a dormir primero la jirafa lo estás disparando como un rayo muy raro ¿qué va? voy a disparar yo rayos no sé, oye no sé los ruidos, ¿sabes? y me pregunto madre mía esa... esa... no sé si va a aguantar esa... coño ese águila, ¿eh? tanto el hígado ahí a ver, voy a mirar la cosa que va a ser lo importante de TORPOL va por la mitad ¿y la otra? ¿se la puedo pillar ahora? vale, la... la esta puede dormirse pronto no, no, no me pases para el... es para ese lado joder tío, es que hay... escorpiones y arañas allí, justo eh, ven, ven, ven ven, ven, ven ven, ven, ven ¿qué viene, qué viene? ¿el quién? la esta ¿tónde estás? ah, vale no te viva el hiraf no viene está en el aire ay, no te viva venga, me la juego suda por saco ya, ya, ya arañas, ara... escorpiones me sudan todos ya es la maldita águila corre pasa... ahora, ahora vale, vale bueno, enterrarme me faltaba ya no, 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 tú no, no, que tú me revientas si me pillas bien ¡oh! ¡corre! a ver, voy para allá no, 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 no vengáis a por mí guapos ¿qué son los terrorbears si, si que van a por la... esta también ostras, tú que liada para una nueva... vale, he bloqueado un terrorbears con unas boleadoras ok, mira, que se peleen 3 muy bien, perfecto a ver tú y ahora estoy intentando bloquear al otro vale el otro está fuera de juego ya vale, pero este terrorbears aún aguanta, eh vale, cágate de él si puedes está a punto de me irse a la maldita y no cae vamos, vamos, vamos ven aquí, hombre guapa cuidado, cuidado que se me ha escapado le voy a meter unas de nuevo boleadoras no me lo creo ostras, ostras, ostras ah, que eres tú perdón no, le estoy dando a este para que no te ataque que le he cogido la cola oh, que hay un dragón esto, esto no se puede poner más jodido que ahora tenemos un dragón aquí también con nosotros pues, por la vía poco pues, venga pues, un dragón también no puede ser verdad no se que me ataca por detrás pero me damos mucha hay un weaver ahí también nos están reventando ah, no te están reventando no, no, no corre, el exorcio huye haz lo que quieras vuela, salta canta canta lo que quieras madre mía de igual que he muerto voy a morir, voy a morir oye, ¿dónde está mi pequeño? ¿el que ha muerto? el, no, no el ¿quién? el este, coño eso, eso lo yo quería 6 tío, que es que está a 4 toques la hija de fruta para que se ha dormido y no se duerme yo, aquí todavía ¿pero no has muerto? no, a mí no me ha atacado me ha atacado a primero a ver no me lo crees tío, ¿cómo puedo fallar tanto? tío, que le das le das si no pinta ahí estamos comida hay otro dragón y de los grandes yo huyo vale, tú huye yo no me voy a ir no, le queda nada le queda como 2-3 tiros pero joder como no para esto que está estoy ahora en secuellas metido aquí con los huevos vale, ahí está que hay otro tío, que no le cuentan los picotes que no le hacen punto esa sí le hace punto tócate los huevos bueno, bueno ¿dónde estás de secuellas? en el puto medio de secuellas estoy no, sí, voy a morir no te preocupes sí, sí, sí que voy a morir sí que voy a morir voy a morir porque hay un dragón aquí que está decidido a matarte vale hostia, hostia la que se está armando aquí pero esto no es ni normal no, si yo quiero una serie un poco más complicada se ha dormido me cago en todo lo que se menea hombre ven aquí todos hijos de fruta voy a morir pero le he dormido sí, voy a morir pero dormido o le he dormido no se puede decir que no lo he hecho pero ¿dónde estás? porque si hay tiempo en secuellas vale, ¿en qué zona de secuellas? pues si ves un weaver ahí estoy al lado de él y hay más de uno es que no sé cómo decirte estoy muy cogido no puedo ni mirar el mapa voy a morir ¿le has podido poner carne como mínimo? no, no tengo carne si iba a buscar carne ahora pero me persigue de todo pues no puedo vale, vale creo que a lo mejor aguanto un poco necesito algo necesito recuperar vida y entonces después ir a por carne porque si no irás a por carne te matará el bicho del que intentaras extraer no, no, no no, no me veas a ver, a ver vale, perfecto muérete cabrón, muérete déjame en paz bichos de mierda tengo quitado carne tengo carne vale, pues yo te estoy buscando para que no te encuentres si ves un dragón todo weaver volando ahí estoy al lado no veo nada volando ahora mismo estoy casi en el centro bueno, comida ya tiene puesta vale, pues ahora lo que vas a hacer o yo de ti lo que haría es lo siguiente yo voy a morir ahora mismo ya muero vale, pero lo que puedes hacer para morir es intentar alejarte del bicho lanchas alejado, si alejado estoy si he hecho ya todo lo que tenía que hacer y acordarte de donde se atamea o sea, de donde lo dejas para después lo agustar junto a aquella de mis cojones bueno si tengo no, he muerto en cincuenta cincuenta y pi 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 cincuenta y cinco cuarenta vale bueno chicos pues después de una locura la otra la mató el dodo weaver que es por ahí volando y y nada hemos venido a no te vas a decir la verdad no sabemos que ha pasado con la otra y yo me encontraba a esta casualidad yo creo que se la ha cargado porque justo cuando bueno no sabemos lo que le ha pasado pero yo creo que se la ha comido entonces mientras estábamos por aquí le so se ha dormido a esta que está domesticando eso sí le baja el torpor un poquito vale es Astaroth Astaroth pasa algo que pasa que no sé si se va a tamear porque porque fíjate una cosa ábrela comen los carnívoros cada veinte de hambre que tiene tiene más de veinte y no está comiendo la carne normal bueno va a darle una oportunidad a la pobre que va a ir peleando hostia tío se me voy de aquí madre mía que me ha ido ya está está ya se levantó levantó que bien pero no tengo no tengo silla me cago la leche bueno chicos pues me mato uy casi me mato que le estaba yo para la esta argentina chitín piel y fibra pues vámonos chica de aquí sígueme sígueme que no sé ni dónde yo te la pondría en pasivo pequeño porque como alguien le pegue en el cielo y se te vaya para arriba te vas a quedar en todo vamos para abajo vale ha pequetado ahí pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí la dejaré en casa ya le pondré el asiento y todo esto y si por causa de la vida pues muere pues ya también lo veréis uy ese bicho lo quiero así que nada chicos pues por aquí vamos dejando el vídeo muchas gracias Alexos por estar aquí de nada he venido porque me echaban de menos así que nada pues por aquí dejamos el vídeo ya veremos como me llevo yo hasta los dos hasta casa ya